Buenas a todos, os voy a hablar de Arnold Schwarzenegger, para mí es el mejor culturista de historia. Ahora en las nuevas generaciones veo muchos comentarios que dicen que compraba con los de ahora un enano, que estaba muerto de hambre, que sus piernas son unos palillos, que bla 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 bla. Creo que mucha gente tiene ya el ojo acostumbrado a cuerpos que son como croquetas, como de gordas. Ahora explícale por qué. Por ejemplo, ahora lo normal es encontrarte una pierna enorme de aquí arriba, enorme, como siempre pienso de John Prattice, para mí es el arquetipo de anticulturismo, enorme aquí y luego que aquí salgaza, salgaza en la rodilla y poco músculo, aquí es enorme, como Big Rami, que no puede ni andar, son como gordas. Vosotros veis una gorda ceporra con sus mallas y tiene una pierna en forma de nabo. Me acuerdo que en los 90, en la Musclemak, estas revistas, te salían artículos que decían cómo evitar la pierna de nabo, no entrenes esto, no sé qué, bueno, lo que se decía en los 90. Pero claro, aquel tiempo se buscaban piernas así, o como la de Durian Yates, no querían piernas que fueran muy anchas de arriba, porque ese efecto es horrible, ¿no? Y aquí hay un arquetipo de pierna perfecta en el culturismo. Vemos aquí cómo sobresale muchísimo este músculo. Aquí la curvatura del cuadriceps externo, aquí es estrecha, y esto es una figura atlética y masculina y musculosa. Es decir, que la pierna aquí es estrecha y aquí es ancha. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo que no se ha hecho a base de química. Esto se ha hecho entrenando. Y entrenando, la gente tampoco lo cree, que entrenaba 4 o 5 horas al día, pues sí, lo hacía. Entrenaba piernas dos veces por semana. Hay genéticas que lo aguantan y hay genéticas que no pueden. Hay mentes que pueden entrenar con mucha intensidad, tantas horas y otras que no. Para mí es imposible entrenar a mi intensidad personal, lo que yo con mi intensidad, más de una hora, hora y media, yo ya hago para abajo y para casa. Soy débil, pero él podría entrenar muchas horas a una intensidad muy alta. Esta es la imagen de Arnold en el año 74. Todos tenemos la imagen de Arnold en el año 75, cuando rodó Pumping Iron, ¿no? Que es guapísimo, mola un montón, pero Arnold en el año 75 ya se había retirado del culturismo, accedió a participar por última vez en el Ministerio de Olimpia por George Butler, que era el director de Pumping Iron, para hacer ese documental, docudrama, que todos hemos visto. Pero pesaba entre 15 y 20 libras menos que el año 74. Pesaba como 9 kilos menos de músculo que el año anterior. Entrenaron solo 6 meses. Y se nota, en el documental, está bastante más pequeño que en el 74. En el 80, la última vez que se presentó, ahí entrenó apenas 3 meses y ya lo vemos que estaba súper pequeño. ¿No? Súper pequeño. Y en el año 74, que es su práctica, como dicen ahora, ¿no? Es decir, cuando estuvo más fuerte en toda su vida, lo vemos aquí, era un monstruo. No sé quién dice tanto que dicen, no, es que comparado con ahora, Arnold no haría nada. Hombre, vamos a ver, de medidas de axila a axila, Arnold tenía casi metro y medio de circunferencia. 147 centímetros o así. Esas son medidas de Ronnie Coleman, que tenía metro y medio. Ojo, eh, o sea, era un monstruo. Es que aquí vemos que la cabeza se le queda pequeña, que los brazos incluso parecen cortos con la medida de la espalda, que los brazos son larguísimos de Arnold. Boomstead tiene metro y medio de la espalda, que Boomstead es enorme. Es una pasada este tío. Pero claro, es que comparado con Arnold, se queda un poco pequeño. Boomstead tiene menos cintura, caderas más estrechas, tiene un curvo más estético que Arnold incluso, porque Arnold tenía la típica cadera ancha de personas muy, muy grandes, ¿no? Es como Kunter Schwerkampf, Greg Kovacs, físicos muy grandes, tienen caderas muy anchas. Solo que Arnold salía a rotar la cadera, salía a posar muy bien y simulaba ese defecto que él tenía. Pero aún así, con esta cadera ancha, la espalda es descomunal. Analizando parte por parte, vemos que él tenía una genética increíble de bíceps, Arnold, porque aún teniendo un hueso largo, todo está lleno de músculo, prácticamente le toca el antebrazo. Son los mejores bíceps, de los mejores bíceps de la historia. Muy, muy lleno, muy lleno. Boomstead tiene un bíceps muy guapo, pero claro, no tiene la genética de Arnold. Y bueno, en el entreno, pues, no sé. No se puede cuantificar la intensidad y la efectividad de cada entreno. Es imposible, ¿no? La espalda de Arnold es, bueno, de otro planeta, la espalda le sale casi de abajo de todo, a diferencia de Chris. Los petroales son absurdos. Son tan grandes que rebosan aquí lateralmente, mientras aquí, esta más hacia arriba, en Chris, que es lo normal, aquí cuelga hacia abajo, ¿no? Es decir, evidentemente tiene una genética de petroal increíble, porque eran muy largos, ¿no? Cuando baja los brazos le cuelgan mucho de aquí, porque eran petroales muy, 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 lo que es el músculo, muy extenso, los hombros suelen aquí y las piernas son, para que luego digan que Arnold tenía, que tenía piernas de pollo, que lo he escuchado muchas veces. Aquí los músculos rebosan por todos lados y tiene una estética que deberían aprender todos los cultistas de ahora, todos. porque aquí hay esta curvatura, aquí se, ya lo he explicado antes, se hace estrecho y sobresalen los cuadrices, llena la rodilla. Está claro que tiene buena genética porque las inserciones son más largas que las de Chris, que son más cortitas. Bueno, aquí es más larga, ¿eh? Aquí es más larga. Evidentemente la condición de física es mucho mejor la de Chris, está mucho más seco, pero bueno, como decía Arnold en una entrevista así casual, reciente, decía, hombre, yo no tenía los suplementos, como él dice, los suplementos que vosotros tenés ahora y entonces para quemar mucho la grasa me gustaba sobreentrenar un poco, ¿no? Es decir, llegar al límite del volumen de entreno, ¿no? Estaba loco ese hombre, ¿no? O sea, igual hace 5 horas cada día de entreno pre-competición para con el sobreentreno llegar a ese detalle muscular que él quería. Cosas de la antigüedad del culturismo. Pero aún así, aunque no tenga la sequedad de Chris, ciertas piernas son de otro planeta, de una estética que es lo que importa increíble. Y los gemelos, el caso de los gemelos de Arnold, eso es una elección para todos los culturistas de toda la historia y del mundo. Este tío cuando llegó a California, que era el Mr. Universo y el tío llegó ahí pues sobradísimo dicho por él mismo, o sea, se creía el amo y se veía ya ganando el Mr. Olympia como nada. Vince Gironda, un culturista que ya era maduro en aquel tiempo, se rió de él y le dijo que era un gordo austrico con patas de pollo, ¿no? Con gemelos que daban pena y efectivamente era así, los gemelos eran planos, planos, planos. Explica a Arnold que eso le, claro, le tocó el orgullo muchísimo porque por orgullo y chulería a Arnold, vamos, nunca se quedó corto, además eran bocazas, como él bien lo reconoce, pero en vez de hacer un streaming, ¿no? Como hacen tantos de ahora y llorando, ¿no? Como alguno que perdió, que no ha ganado el M. Pro y salió después, yo soy el mejor, puedo hacer streamer, culturista, puedo hacer lo que quiera, porque soy el mejor. Se cortó todos los pantalones, así, por encima de la rodilla para humillarse a sí mismo, ¿no? Y estar siempre, hasta en invierno decía, con un pantalón corto para que se vieran bien sus patas de pollo en contraste con su torso gigante. Este tío entre los gemelos, pero no sé a qué nivel e intensidad, pero para que esas patitas de pollo que tenía, aquí no se ve bien, pero tener ese relieve y ese tamaño de gemelo, ostras, impresionante, porque mucha genética no tenía, y si miráis los gemelos de Arnold en contracción veréis que tiene mucho detalle, mucho, mucho, porque el entreno muy duro da detalle y relieve al músculo, la química no. Así que, toda esta gente que siempre estáis en los comentarios en todas las redes sociales, cuando sale alguna culturista, sobre todo de los clásicos, y siempre salís un montón de gente, va con esteroides, eso es química, el de la trembolona, no sé qué, toda esta basura no te da detalle ni te da relieve, te hincha como una rana, pero no te va a dar calidad muscular, es que además lo dice Dorian Yates, dice, los dos últimos Olimpias, 96-97, explica él, es cuando empecé con la insulina y la hormona de crecimiento, que era lo nuevo y le metí caña a esto, o sea, cantidades bonitas, se metía, y dice, gané kilos, pero no gané calidad, es cuando estuve peor en toda mi carrera deportiva, joder, alguien que lo ve y lo entiende, Dorian Yates, para mí el segundo mejor culturista de historia, pero es verdad, la química es el pináculo de todo lo que es el esfuerzo culturístico, lo último, la guinda del pastel, algo para profesionales, pero que incluso un profesional tiene que moderarse, si vemos muchos cuerpos que son monstruosos, como Nick Walker, que es horrible, por mucho que digan, es porque abusan de la química, Nick Walker tiene una nuca que le sale, de atrás le sale la nuca enorme, una nuca enorme, el cuello, todo, eso es acromegalia, o yo que sé qué es, eso no es normal, nadie tiene una nuca gigante, y con que la química te hace crecer todos los músculos por igual, incluso músculos esqueléticos, las bíceras, todo, nos encontramos piernas que son enormes, y luego unos cuadrices muchas veces que dices, ¿dónde está cuadrices? ¿Por qué no tiene cuadrices como Dronin Jace o Arnold Schwarzenegger en esta foto? Porque no entran suficiente y abusan de la química. Ahora pondré otra imagen, otra imagen del 74, no se ve muy bien porque cuesta bastante encontrar material del 74, no hay muchas fotos ni grabaciones. Aquí vemos a lo mejor cultista de historia, va a gustos, habrá gente que dirá, hombre, a mí me gusta más Serge Nubret, increíble, nunca he visto un cultista andando más estético, cuando entraba en el escenario andando esa, bueno, descriptible. Otros dirán, Louferriño tiene más pectoral, ¿cierto? Y mira que Arnold es imbatible en pectorales, pero siempre hay alguien que tiene más. Otros dirán, la espalda de Coleman, bueno, para mí el equilibrio y los ideales de culturismo puros, Arnold es el epitome, es la cúspide, no hay nada más. Aquí vemos las piernas que lo que decía antes, son enormes, en una época que la química da pena, había el dianabol, que tenía, provocaba un montón de efectos secundarios, que ya no se usa, la gente que tiene cabeza, pues no usa esa basura, y si un anabólico provoca muchos efectos secundarios, a más cantidad, más efectos, o sea, puro veneno. Entonces, la gente de esa época no se podía meter grandes cantidades como se hace ahora, por mucho que dijera Viano Finder en su vídeo del dianabol, la droga que Arnold se metía a cubos, sí, ya te gustaría a ti. Pues no, 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 hay esa, esa mentalidad, ¿no?, para justificar a uno mismo que se mete toda la porquería que encuentra en la farmacia, para decir, no, estos sí que se metían, estos sí que se metían, no, había lo que había y se hacía lo que se podía, y por eso los físicos eran tan bonitos, y por eso los físicos han ido volviéndose cada vez más mazacotes y más, más feos, por lo que decía antes. Bueno, aquí va, aquí sé que está congestionado, ¿no?, por la vena aquí del bíceps, lo que decía, espectrales que son como una coraza, o sea, increíble, solo se me ocurre, mejores espectrales en la historia, los de Luz Ferriño puede ser, pero, un tope en la historia, ¿eh?, las pierden, los gemelos, mirad los gemelos, un tío que no tenía genético de gemelos, que los gemelos eran una auténtica basura, absolutamente increíble, es, y esto es la mejor pose de Arnold y para mí la mejor pose de la historia del culturismo, del doble bíceps frontal, la mejor doble bíceps frontal de la historia y si tengo que tener una imagen en mi cabeza de lo que es el culturismo, de lo que es el ideal, ¿no?, un, un, un dios del culturismo es esto, madre mía, tío, qué piernas, qué cuadrices, encima tiene esta curvatura de cadera, ¿no?, el dorsal que sale desde prácticamente de la nalga, o sea, los brazos son de otro planeta, es increíble, yo, a mí, es un tío que, que me fascina, esto es para Bing Iron, aquí está, aquí tenía 10, como 15, 20 libras menos que en las fotos anteriores, lo que decía, aquí está más pequeño, pero aún así, sigue siendo, que dos semanas largos, un ejemplo de genética, voluntad, y sobre todo, en aquel tiempo, un cuerpo no se podía echar a perder por la química, es la clave de todo, por desgracia, ahora, no se podía echar a perder por la química, un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo.